Muy bien, aquí estamos en esta jornada correspondiente a este día 25 de mayo, miércoles 25 de mayo, y en primera conexión con nuestro invitado, que es el tecnólogo médico Jorge Díaz, quien es el coordinador jefe del, eso suena más bonito, ¿no? Sí. Del banco de sangre del Hospital Clínico Magallanes. Tú me comentabas recién, Jorge, el hospital creció, indudablemente, y hoy día más patologías se entienden, como es la cardíaca, por ejemplo, donde hay, no sé, hemodinamistas, tú me dices que ya hay tres pabellones, y tú ya lo sabes porque ya está pedido, ya se sabe que van a haber tres intervenciones cardíacas este jueves y viernes, para eso hay que estar preparado. El tema, ayer veíamos en la televisión que ha llegado, en definitiva, la oncóloga pediátrica, la mexicana, con su esposo, que también es pediatra, espero que sea un aporte, ¿no? Y que eso abre otra ventana porque otra de las áreas que abriga este hospital clínico es la oncología. Eran los cardíacos y la oncología que, en definitiva, se iban a aposentar acá en este recinto cuando se crea el Hospital Clínico Magallanes. Y eso son una realidad y para eso hay que estar preparados también, ¿no? Tenemos llamado telefónico, buenos días. Hay un par de fonos. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, ¿me escucha? Sí, adelante, le escucho. Ya. Buen día. Estoy mirando el programa, don Pascual y el caballero que es tecnólogo médico. Don Jorge Díaz. Voy a hacer muy práctica lo que voy a decir. Sí. Esto es que va a doler. A ver. Lo voy a hacer con mucho respeto. A ver. Está la problemática, ¿cierto?, de la voluntad de la persona porque el sangre se necesita. Hay gente que realmente hemorragia por el accidente, lo que sea, necesita urgente sangre. Y los primeros que acudan son familiares y a veces falta más. Yo lo haría bien práctico. Mire, ahora hablan también de que antes a los conflictos se les decía que vayan a donar sangre. Obviamente, que no quieren, no quieren. Es algo muy personal. Sí. Pero se me corrube una idea. Sí. En tiempos de dictadura, las cosas por su nombre. Yo tenía 17 años, entonces, ¿no es lo que estoy hablando? Uh-huh. Ellos derramaron mucha sangre. Ahora que la donen, comenzando por los generales, comandantes, coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, que tienen la de mía. Los conflictos no saben de esto. Uh-huh. Así como derramaron tanta sangre, obviamente, si tienen memoria, que retribuyan. Uh-huh. Porque muchos derramamientos de sangre. Ahora que retribuyan con eso, van a dormir tranquilos. Uh-huh. Bien. ¿Me escuchó don Juan? Sí, claro, pues. Estoy escuchando. Los tres estamos escuchando. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Sí. Sí, perfecto. Gracias por escucharme. Sí, gracias. Gracias. Bueno, son posiciones, ¿no es cierto? Y está la idea de esta amiga que se retrotrae en el tiempo para, por cierto, colocar en el tapete... Más que una propuesta, yo creo que es un juicio valórico, ¿no? Y valórico que ya sé que yo comparto, pero no, obviamente, yo creo que no se puede obligar a nadie a... Lamentablemente, ¿eh? Pero sí se podrían hacer campañas, ¿o no? De lo que se hace, no es lo mejor que uno no lo sabe. Desde el año 87, el Banco de Sangre del Hospital, hoy día clínico, antes Lautaro Navarro Regional, se han venido haciendo campañas en conjunto con la Cruz Roja. ¿No me refiero con las Fuerzas Armadas? Sí, no, sí se han hecho. Ah. Se han hecho. Y desde esa fecha, lamentablemente, no tenemos los recursos humanos suficientes para poder hacer campañas más sostenidas en el tiempo. Por lo tanto, se hacen una o dos actividades en el año, ¿ya? Por ejemplo, ahora se acerca el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre, instituido por la OMS, que es el 14 de junio. 14 de junio. Cuyo lema para este año es, la sangre nos conecta a todos, ¿ya? Y estamos organizando una serie de actividades para poder conmemorar ese día. Queremos hacerlo todo el mes de junio, entonces estamos organizando. No me puedo adelantar porque puede ser que alguna de estas actividades se caiga, etc. Pero vamos a tener una serie de, una batería de actividades. Ahora, en el tema de la donación de los soldados, ¿no es cierto?, de los concriptos, de los comandantes y todo eso, uno de, la verdad, la cosa es que nosotros no estamos en una situación de juzgar a las personas porque nosotros lo que queremos es que las personas entiendan lo que es ser solidario en comunidad. Ese es el tema. Entonces, como decía Patricio Olmen, aquí en Chile cademos todos. Nos estamos, ahora, obviamente, es difícil no estar de acuerdo con la señora bajo el punto de vista valórico, pero de ahí a que yo pueda institucionalizar o de alguna manera hacer eso, es imposible. No, pero lo que yo te decía, José, era, más allá de una campaña, porque yo entiendo un punto importante de lo que toca decir, que yo te lo voy a preguntar después, es la falta de recursos humanos. O sea, ¿cuántos recursos humanos hay hoy día? ¿Cuánto sería lo ideal? Porque ha crecido la cantidad de patologías que se atienden. ¿Cuáles son los horarios? ¿Tienen turnos para recibir? Porque también eso es importante, porque a lo mejor la gente quiere donar y se atiende solamente de 8 a 5, por ejemplo, y la gente sale de su trabajo a las 18 horas y no tiene tiempo a donar. A lo mejor podría haber un doble turno, turno noche, no sé cómo será, ¿cómo es el funcionamiento? Mira, nosotros los colegas que trabajamos ahí, los tecnólogos médicos y el personal, hemos tenido reuniones y hemos analizado la situación y estamos a porta. El 2 de junio tenemos la reunión con el nuevo director del hospital para hacerle la propuesta. Entre esos, nosotros lo que queremos es establecer una agenda, agendamiento de donante. O sea, que el donante, por ejemplo, señor, ¿usted a qué hora puede? A las 10 de la mañana, esa hora a las 10 de la mañana va a estar para él. Sí, entonces no va a haber espera. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que hoy día yo le he explicado a don Juan, por ejemplo, que tú citas dadores, o tú le dices a la familia que traigan dadores, por ejemplo, estos chicos que chocaron en la costanera. Había uno que estuvo bastante complicado y que fue operado de urgencia y se le pidieron dadores. Llegaron todos juntos. Parece que se juntan los amigos y llegan todos juntos. 15 personas llegaron a las 11 de la mañana. ¿Y si llegan a las 2 de la mañana hay gente? No. Y eso no ocurre en ninguna parte de Chile. ¿Pero debería haberse un...? No, no, porque históricamente la donación, no solamente históricamente, sino que por una situación práctica, se realiza en el horario diurno. Hay lugares donde efectivamente hasta las 7 y media, 8 de la noche se reciben, o el día sábado inclusive. Nosotros no. Nosotros tenemos un horario más restrictivo en ese sentido. ¿Hay alguna razón? Si el director del hospital se pusiera la mano en el bolsillo y dijera, bueno, en realidad vamos a contratar profesionales hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿No hay ninguna razón técnica para...? No hay ninguna razón técnica. Ahora, si tú, porque en el fondo es tener la cantidad de sangre suficiente. Si tú, según lo que nosotros hemos establecido, más o menos nosotros necesitamos 300 dadores efectivos mensuales para suplir. No hay que olvidarse que además el banco de sangre del hospital clínico es el encargado de la red pública de salud. Perdón, ¿300 dadores diarios o mensuales? No, mensuales efectivos. Dadores mensuales. A los cuales se le puede sacar la sangre. Sí. Eso significa atender alrededor de 400, 450. O sea, tú envías a William, a Natales... A Porvenir, exactamente. ¿Solamente a los... La república. ¿A los CEFAM no? No, no. No, los CEFAM no, porque resulta que los CEFAM no tienen resolución de alta complejidad o de complejidad son menores, digamos. Ya, cómodamente. Ahora, por ejemplo, en el último caso, en el caso de Porvenir, nosotros le enviamos la sangre para el acuchillado, ¿no es cierto?, que fue derivado a Punta Arena. Afortunadamente está muy bien y de eso creo que se fue de alta, me parece. ¿Y ellos pueden ya enchecar sangre? No, no, todavía no, porque no está coordinada la situación. De hecho, con Natales tampoco tenemos esa coordinación tan fina, porque no se trata de llegar y decir, ¿sabe qué más? Manden sangre. Sino que es todo un proceso. Por ejemplo, hay que invertir en lo que son las cajas de transporte, que son refrigeradas y algunas son congeladas. Es como un órgano. Es un órgano. No se está hablando de un órgano. De Natales, está este asunto del agendamiento. Hay una propuesta de una colega, ¿no es cierto?, del Banco de Sangre, Catalina Vargas, que establece que a lo mejor la lejanía del principal recinto asistencial es muy engorrosa para que accedan los donantes a donar sangre y, por lo tanto, ella dice, bueno, quizás en un futuro podemos establecer como centros de donación de las 8 a las 12 en la mañana los Cefam, ¿me entiendes? Un día el Bencúr, un día el Damiano, de la semana, y ahí podemos acercar la donación a la comunidad. Podría ser una posibilidad. Está la otra posibilidad también. Cuando se normalicen, porque hoy día están asinados los profesionales. Claro, claro, cuando tengan espacio. Puede tener que tener un espacio... No, por supuesto, por supuesto, ahí uno de los topes. Uno le dice el chiste, pero también es serio, digamos, no hay llegar y poner... Pero, por ejemplo, el Fenton parece ser que va a tener pronto el centro de rehabilitación. No tan pronto porque hay que regularizar buenas cosas. ¿Sí? Sí, justamente hice la pregunta el otro día en el Consejo. Pero ahí podría haber un espacio destinado para eso, si es que hay una buena coordinación y una buena comunicación con aquí parte del Servicio de Salud, parte de la Corporación, etcétera. Porque de lo que se trata en el fondo es de que todos los actores de salud rememos para el mismo lado que es la salud de nuestro habitante de la región. Y no solamente de los habitantes estables, sino de los que pasan. Bueno, fíjense que hay un dato interesante. El año pasado, según la aduana, 250.000 personas ingresaron a la región. Más del doble de los habitantes propios de la región. O sea, y si usted se fija, accidente de tránsito argentino, que se incrustó con un camión. Volcamiento, generalmente argentino porque las rutas no las conocen, andan a mucha velocidad, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones. Las carchas negras, ¿no es cierto?, también provocan accidentes de tránsito. También de lo que pasan acá en la ciudad. Y todos esos, los más graves, todos los más graves van a parar al hospital, con resolución del hospital. Entonces tenemos que tener los insumos para poder solventar su salud. Y después, por ejemplo, se mejoran un poco y se van a la clínica magallana o donde tengan el seguro y qué sé yo y otras cosas. Pero también los turistas, los turistas extranjeros, me estoy refiriendo a los ingleses, israelitas, franceses, todo lo que llega. A través de barcos, a través de los que van a hacer turismo de aventura en el Paine. Se fracturan en el hospital, después se resuelve su problema y si no es muy grave va a la clínica. Pero esa es nuestra realidad. Y eso es lo que tenemos que tener el insumo necesario para enfrentar esa situación. Cuando decimos, he escuchado a varias autoridades decir, bueno, queremos ser un polo turístico, la gran industria de Magallanes va a ser el turismo. Pero hay que ponerse un poquito a pensar qué vamos a ofrecerle a la gente que viene. La gente igual se enferma, igual se cae, igual tiene ciertas situaciones. Entonces eso es lo que hay que trabajar y hacia eso debemos apuntar. Es un todo en realidad. Es un todo. Vamos a llamados telefónicos. Buenos días. Muy buenos días, don Juan. Buenos días. Don Mario, buenos días. Buenos días, Díaz. Don Jorge, don Jorge Díaz, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Hablo con la señora Flor Díaz. Ah, hola, ¿cómo está? Aquí estamos, don Jorge. Muy bien de salud, como usted ya se habrá enterado. Por eso no nos hemos acercado hacia el hospital, pero usted sabe que somos donantes y que estamos ahí siempre esperando que se necesite. Así es. No sé, si para aportar o para sugerir. Yo creo que hace falta más campaña educativa para que los jóvenes empiecen a tomar conciencia de lo que es ser donante, donante de órganos, donante de sangre, donante de plaquetas. También recordarle que ahora el 14 de junio se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre. Y don Jorge, si puede explicar a la radio escucha, la diferencia entre donar plaquetas y donar sangre. Creo que es muy importante eso. Esa sería mi sugerencia. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias, Flor. Interesante aquello, técnicamente hablando, ¿no? Porque es explicar qué es, lo que significa donar plaquetas, me dijo, y donar sangre. Y donar sangre. Mira, nosotros, en nuestra afán de tener siempre productos de mejor calidad a nuestros usuarios, dividimos, hoy día, por ejemplo, las cirugías cardíacas necesitan plaquetas, ¿ya? Y con un donante de plaquetas nosotros podemos sacar hasta 12 unidades de plaquetas. Antes, las plaquetas que ya eran llamadas estándar, un donante, una unidad de plaquetas. O sea, hoy día, una persona suple... ¿Qué es una plaqueta a diferencia de la sangre? La plaqueta es un elemento figurado de la sangre, o sea, un elemento celular, que participa en lo que es la coagulación y la recuperación de tejido. ¿Cómo no? Hay una herida, va a formar un trombo, ¿no es cierto? Y va recuperando el tejido, ¿ya? Es importante para algunas cirugías y también a raíz de toda esta situación de nuevas patologías que resuelve el hospital clínico, como son la oncología con su radioterapia y quimioterapia, y además en la cirugía cardíaca, son dos de las patologías que más requieren de plaquetas. ¿Ya? Entonces, es muy difícil que a una persona yo le diga, a un familiar o a alguien le diga, sabe que tiene que conseguirse 12 dadores de sangre para prepararle 12 unidades de plaquetas, porque su familiar necesita, su hijo necesita, es preferible decirle, consíganse uno y a ese uno le sacamos 12 unidades. Y para eso nosotros trajimos un equipo que se llama aferesis plaquetaria, el método se llama aferesis plaquetaria, y a través de eso nosotros podemos sacar esa situación. Eso es una mejoría, es el único equipo que hay en la región para eso. Tú me dices entonces que las plaquetas actúan como coagulante. Exacto, y preparación de tejidos. Por lo tanto, para la cirugía, y también en el caso de las leucemias, por ejemplo, de todo lo que es cáncer, de repente con la quimioterapia se baja la plaqueta, y hay que colocarle. Y esa es una situación que hemos logrado. Ahora la señora Flor Díaz, que acaba de llamar, ella fue una de las primeras que nosotros la llamamos, dijo, UPA, ella dijo, Chalupa, al tiro, dijo. Y junto con ella creamos una agrupación de donantes de plaquetas, que es la única que hay en Chile. Ah, mira. La única fue aquí en Magallanes, donde se originó, en el Banco de Sangre. Perfecto. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema es que no ha tenido una continuidad. ¿Por qué no tenemos...? Porque la idea también, cuando uno habla de fidelizar al donante, uno lo que ahí dice es que lo llamen por teléfono, oiga cómo está, está dispuesto a donar, le pasa algo, un saludo para su día de cumpleaños, pero no tenemos la estructura todavía necesaria para hacer esa situación. Vamos al recurso humano. Volvemos al recurso humano. Bueno, señor director, que se ponga la mano en el movimiento, también ayude. Pero vamos a tener esa reunión. Pero que se vaya muy bien en la reunión. Sí, vamos a tener esa reunión. Vamos al último llamado. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe. Este, ¿sabes qué? Estaba escuchando atentamente desde que empezó, que dijeron que las personas que habían tenido hepatitis también podían donar. Yo tuve hepatitis hace años, muchos años atrás, y no sé si podría donar. Ya. Si la tuvo antes de los 12 años, decía don Jorge. Sí, más o menos, por ahí esa, no me acuerdo mucho la edad, pero sí me acuerdo que era niña. Ya. ¿Y qué patitis fue A o B? No le sabría decir. Y no fue acá en esta región tampoco, fue en Chiloé, fue hospitalizada en el hospital de Castro. Pues perfecto. Bien. No sé cómo podría hacerlo yo, acercarme. Ya, sí, cómo no. Para que me hagan un análisis de mi sangre y vean si puedo donar. Porque yo hasta ahora, gracias a Dios, he sido sana, no he tenido ninguna complicación, ninguna enfermedad de nada. Aparte de mis dolorcitos de huesos de repente, nada más. Sí, sí, perfecto. Tengo 55 años y gracias a Dios estoy sanita todavía. Bueno, me alegro mucho. Ya. Gracias, ¿ah? Le vamos a responder ahora. Ya, muchas gracias. Bien, don Jorge. Ese es el problema que ocurre. O sea, ¿cuándo fue que tuve hepatitis? No me acuerdo. ¿Fue antes de los 12 años? No sé. ¿Cómo uno va a saber si ella no sabe? ¿Cómo uno va a saber? Pero igual se le puede hacer. En ese sentido, preferiría yo la rechazaría. Ya. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que fue antes de los 12 años. Ahora tú puedes hacer un examen de su sangre. No, no, porque resulta que el examen de la... ¿Yo cómo puedo identificar qué tipo de hepatitis fue? Haciéndole unos exámenes especiales para la hepatitis. Determinada que fue. Si yo no sé si fue A, B o C, ¿no es cierto? Tengo que hacer los tres. Tengo que hacer los tres. Y es carísimo. Es carísimo. Más o menos está saliendo, estoy hablando de 150 mil pesos, quizá un poco más. Entonces, si por cada persona que va y dice, ¿sabes que yo puedo donar porque yo tuve hepatitis, pero no me acuerdo? Creo que fue cuando chica. Creo. Ya, le voy a hacer el apetito y es A. Y si no es la A, entonces puede hacer la B. Y ya se va encareciendo el tema. Entonces, si ella no sabe, es preferible rechazarla y sale mucho más barato al sistema. Pero tampoco tiene que ser las tres, podría ser solamente la A. Claro, y si la A sale, descarto la otra. Claro. ¿Y si tuvo las dos? Ah, puede tener las dos. Claro. Entonces, uno lo que hace es que la entrevista es un elemento económicamente más barato para eliminar el rechazo. Me parece. Buenos días, consulta a través del WhatsApp. Que hay de cierto que cuando se tienen tatuajes no se puede donar sangre. Mira, el tema de los tatuajes es una cosa particular, porque cuando yo pregunto si los tatuajes... ¿Cuándo se los hizo? No, me lo hice hace un mes. Rechazado absolutamente. Porque tiene que ser seis meses. ¿Por el plomo, por eso? Es porque las agujas no en todos los lugares están autorizados por salud a hacer los tatuajes. Ya. Y por lo tanto no todos usan... Ahora, un tatuaje grande, ya, en colores, yo rechazo hasta un año. ¿Por qué? Claro, me dicen, no, si fue autorizado. Pero resulta que los tatuadores usan las tintas, ¿no es cierto? Y la vez pasada yo hablaba con una persona que tatúa y me decía, yo uso tintas en pocillos independientes. Y yo le decía, ¿y tú esterilizas el pocillo? No. Lo que hago es cambiar las tintas. Pero resulta que el dispositivo... Y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C son virus muy resistentes. Ya. Muy, muy resistentes. De hecho, el personal de salud está todo vacunado contra la hepatitis B. La hepatitis C es mucho más grave el tema porque ellos tienen... Esa hepatitis tiene un periodo de ventana de 20 años. Uf. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en otros países? Ha ocurrido con el tema de los niños hemofílicos. Los niños hemofílicos han recibido productos derivados de la sangre como el factor 8, ¿ya? Y el liofilizado factor 8 y son preparados con plasma. Y ese plasma ha sido contaminado por una persona y ha afectado a todos los niños. ¿Cómo no? De hecho, en Chile tuvimos un caso con hepatitis C, muy famoso en la prensa, en la televisión, en todas partes. Entonces, esas cosas son las que nosotros tratamos de evitar. Por eso somos tan, quizás, engorrosos, estrictos en el tema de la entrevista. Pero la entrevista tiene una particularidad. La entrevista se hace a puerta cerrada. Por lo tanto, es una confidencialidad. Yo soy... Lo que ahí me dice esa persona no sale de ahí. Sí, sí. ¿Ya? Pero también la persona tiene que ser responsable de lo que está diciendo. ¿Ya? Como tú decías, Mario, si nos miente, nosotros nos tenemos un detector de mentiras para saber si está mintiendo o no. No, claro. Entonces, esa es la situación. Igual que hay personas que dicen... Yo le pregunto, ¿ha tenido más de una pareja sexual en el año? No, me dice no. Y ya. Le decimos, ¿usted se ha casado? Sí. Y después volvemos a la pregunta. Cuando merecemos dudas, somos como psicólogos de repente. Hablando de la profesión. Y volvemos a la pregunta y dice, sí, sabe que yo tuve la semana pasada y antepasada. Empiezan a soltarse y empiezan a salir un montón de cosas. Me caí. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, esa es una situación. Ahora yo quisiera decirle que nosotros estamos trabajando en el tema de la agenda, en el tema de hacer más campaña. Queremos para este mes de junio programar algo con iglesia. Hay un grupo de la iglesia mormona que se ofreció para donar sangre. Lo queremos programar para el mes de junio. Está un ofrecimiento de INACAP para hacer una semana de jóvenes donantes. Quisiera, con esta crisis que hubo, ¿no es cierto?, de la semana antepasada, en la cual en la semana de lunes a viernes fueron 20 donantes efectivos. Después que hicimos el llamado a través de los medios de comunicación, llegaron 75 donantes efectivos. O sea, hubo un impacto. O sea, la comunidad no es que esté ajena a esto. Re hacia, digamos. No, no, no. Lo que piden es que está solucionado, que no es un problema, lo más probable. Sí, a veces hay personas que llegan allá diciendo, no, pero si yo creí que ustedes tenían sangre. Claro, claro. Pero para tener sangre hay que tener, todavía no se reemplaza la sangre. Entonces, eso significa que la comunidad, ante un llamado de alerta, respondió. Y esa respuesta para nosotros fue muy satisfactoria, ¿ya? Muy satisfactoria. Ahora, si tuviéramos más horarios extendidos, pero eso hay que trabajarlo, ¿me entiendes? O sea, yo, uno no se cierra nada. Más campañas, como dice Mario, un Estado más presente. Sí, pero más campañas, yo pensaba que las campañas ustedes las hacen, dentro de las posibilidades. Dentro de las posibilidades, sí. Pero lo que tú decías, establecer algún tipo de convenio, por ejemplo, que en INACAP, en la universidad, haya una persona encargada, de ellos están haciendo campaña, de ellos están promocionando esto, porque finalmente puede ser mañana cualquiera de nosotros que tenga que necesitar sangre. Lo mismo con el ejército. Yo no digo, no obliguemos al ejército, porque no se puede. Pero a lo mejor sí tener reuniones con los generales o con, no sé, los que mandan acá en lo distinto, las posibilidades, las posibilidades, o sea, la marina, el ejército, y establecer un convenio y decir, bueno, a ver si los enfermeros, porque ellos tienen, digamos, ámbitos públicos, a no ser que ellos hagan campaña para el hospital naval, ahí yo desconozco el hospital naval, desde que suban cosas ni igual. Sí, uno sí también lo tiene. ¿Y se cooperan si hace falta? Cuando hace falta, sí, nos cooperamos. Ahora, hay una situación que yo quisiera decir. El tema, digamos, en otras partes, ¿cómo han solucionado este problema de los donantes? ¿Cómo la comunidad organiza? A través de la casa de los donantes. Hay casa de donantes de sangre en Concepción, por ejemplo, hay casa de donantes de sangre en Temuco, en Santiago, en Valparaíso. Entonces, la comunidad que quiere participar de esta situación, ahí encuentra esa acogida. Y ellos organizan todas estas cosas que el sistema no puede organizar, ¿no es cierto? Lo organizan ellos. Obviamente con la congregación del sistema de salud. Pero además pueden postular a proyectos de gobierno. De hecho, la casa del donante, y paso el aviso, la casa del donante de Concepción, fue comprada con fondos regionales, con un LFNDR, producto de una postulación y de una iniciativa, esa casa costó alrededor de 90 millones de pesos. Y ahí se reúne la Cruz Roja, los donantes de sangre negativo, ¿me entiendes? Se reúne toda la comunidad organizada. Ahora, hace falta que los líderes, que tienen que ser aquí en el equipo, pero evidentemente está el 2% social. Claro. Que puede tener un programa para contratar voluntarios, para esto, lo otro, no sé. Eso habría que verlo, pero yo lo que quiero decir con esto es que cuando todos vogamos para el mismo lado, se realizan las cosas. Exacto. Bien. Queremos terminar indicando de que siempre uno ve y pasa por tu vista, cuando juegas el diario que dice, donar sangre es donar vida. ¿Lo has visto? Otro acá, Agrupación RH Negativo, lo estoy leyendo a página 15. Esto está todos los días acá. Todos los días. Agrupación RH Negativo, porque somos pocos, nos necesitamos. Como inscríbete aparece el 2, 21, 24, 28. Acá la Cruz Roja también. Usted es diabético y o hay antecedentes en su familia, le invitamos a integrarse a Agrupación de Diabetes. Lo que pasa es que esto es como la página de Ancine. Claro. Uno lo lee, ¿sabes qué está ahí? Todos los días lo ve, pero uno lo lee hasta cuando no va a Ancine. Sí, cuando lo necesita. Eso es lo que dije Mario, es lo correcto. Sí. Si yo le hago una encuesta a 100 personas, ¿cuántos leen ese aviso que está, la prensa de Ustaz lo coloca, no sé, años de años de años. Todos los días del año. Todos los días del año. ¿Cuántos leyeron ese aviso? Nadie. Muy pocos. Lo vieron seguramente, pasaron. Bueno, no sé si está en nuestra página web, voy a mirar igual si hay también en el Juanín por ahí, sí. Si me permite antes de despedirnos, decir que hay un grupo de chilenos que hoy día está haciendo una acción de protesta, que es la toma de las cárceles públicas. Sí. Usted sabe que está tomada la cárcel acá. Sí, sí. Y ni siquiera están pidiendo más dinero. Están pidiendo la posibilidad de que se amplíe la planta, de tal forma de tener una carrera funcionaria adecuada y no tener que jubilar como cabos, por ejemplo, porque no pudieron ascender nunca durante 20, 30 años. Además, lo paradójico es que ya se ordenó la detención de los dirigentes. Por lo tanto, no pueden salir de la cárcel. Paradójico, porque muchas veces ellos están más presos que los mismos presos. Eso lo dicen ellos constantemente. Entonces, plantear eso para que ojalá la gente pueda ir a apoyar. Ellos son los que cuidan nuestra seguridad en muchos aspectos. Y quizás son los que menos beneficios tienen. Y le decimos PACO, le decimos... Ellos dependen de otra institución. Y la verdad que la situación es paupérrima. Así que yo quiero entregarle el apoyo solidario a todos los trabajadores, a sus dirigentes, a quienes ellos representan. Y que, bueno, que ojalá el Estado también se preocupe de ellos. Y que, por favor, no ordenen la detención. Pues ahí están atentando contra el movimiento legítimo de los trabajadores. Así es. Nos sumamos a esto que dice Mario, por cierto. Y ojalá que el Estado, o quien la mesa negociadora esté trabajando en este aspecto, logren. Si esto ya no es un tema nuevo, estuvieron trabajando el año pasado. Una paralización grande. Recordarán que tuvo registro civil y gendarmería casi juntos por varias semanas. Y a ellos no lo pescaron tanto. Exactamente. Y al final dijeron como un compás de espera, ya lo vamos a arreglar. Y no se arregló nada. Por eso están de vuelta en lo mismo. Y ojalá el alcalde de Bocasi pueda revisar la situación de Radio Presente Ibañez. Sin duda. Que es algo... Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Muy bien. Gracias. Muy buenos días en esta primera colección. Gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias.